¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un pedido a Manicura24 que tengo que decir que yo todo esto lo abrí por Snapchat y lo enseñé por ahí un poco e incluso me hice la manicura y dije que no iba a grabar vídeo pero han habido tres chicas que me lo han pedido y que explicaron un poquito lo que trae el kit y para qué sirve cada cosa entonces pues en vez de hacerlo por el Snapchat he decidido hacerlo por aquí así ya os enteráis todas y puede ser bastante curioso si estáis buscando pues algo así medio bien para haceros manicura en casa Bueno, antes de nada voy a decir que como bien sabéis yo tengo todos los productos incluso yo tengo el mío aquí pequeñito que lo utilizaba para mí pero cuando fui al almacén donde yo tengo el salón desmontado y fui a coger mis productos por utilizarlos pues de tantísima calor que hace de tantísimos meses que lleva ya metido en caja pues se han puesto malos y me dio muchísima pena verlos malos en un vídeo mío muy antiguo yo me acordé que una chica me había recomendado varias marcas low cost de esmaltado permanente entonces busqué ese vídeo, busqué los comentarios y entre ellos pues estaba la web de Manicura24 que muchísimos tiempos que la he visto por internet y todo eso, no había comprado nunca hace ya por lo menos 7-8 años seguía una chica que se dedicaba a hacer uñas de gel y todo eso cuando se puso el boom tan de moda y todos sus pedidos eran de Manicura24 me metí en las diferentes webs que esa chica me puso y estuve investigando un poquito y al final donde mejor pack encontré fue Manicura24 como no iba a ser el vídeo pues yo ya tenía la caja abierta incluso ya me he hecho la manicura y lo tengo metido en el neceser de primar que por fin le he encontrado uso y lo puedo poner ahí que es bonito a las 2 y media de la tarde y al día siguiente me vino súper temprano o sea que tardó súper poquito me venía muy bien embalado así con cacharritos de estos aquí todo muy bien empaquetado y me mandaron estos dos panfletos con los colorcitos que ellos tienen para que vea los colores y todo eso a ver, ustedes sabéis que yo siempre, siempre, siempre cuando me hago manicura permanente mi francesa no me puede faltar yo soy una chica bastante clásica y la verdad que es la manicura que más me gusta me pega con todo, me veo la mano súper limpia no sé, muy elegante cuando te pones un anillito sales por ahí cuanto más simple, más me gusta y estuve metiendo cositas en el carro entonces me di cuenta de que comprando un kit que traía muchísimas más cosas de lo que yo estaba metiendo en el carrito me salía más económico el kit que yo me compré fue sin lámpara evidentemente, yo tengo mi lámpara tengo que la que estaba trabajando con ella es esta que yo también os la enseñé por Snapchat es de la marca Harmony esta lámpara en su día era bastante cara y creo que todavía seguirá siendo y por el Snapchat me preguntáis mucho que si Harmony pues vende online o lo que sea digo yo que eso será como todo habrá tiendas que tengan la marca Harmony y la vendan online pero se supone que Harmony solamente era para nosotros las profesionales que venía un comercial al salón con tus catálogos y tus cosas y se supone que no deberíamos de encontrarla tan fácilmente lo que son en tiendas pero con internet todo lo tenemos a la mano el kit que yo me compré por el precio que tenía está súper bien, súper completo y trae un poco de todo trae, que también está el kit con lámpara como bien os digo que coste que a mí ni me han pagado ni me han regalado nada es más, yo no iba a hacer el vídeo pero me habéis pedido y después de al fin y al cabo sois ustedes las que mandáis un poco en lo que es el contenido del canal porque si ustedes queréis ver esto pues tengo que haceros el vídeo el kit lo tenéis con lámpara y sin lámpara evidentemente yo no lo iba a comprar con lámpara y lo compré en kit porque me salía más barato que comprando los 4 o 5 productos que me hacen falta separados que a mí quiero deciros esto si me hubiera costado más barato comprarlos sueltos no me hubiera cogido el kit porque todos los productos yo ya los tengo lo que es el kit lo vamos a partir en 4 secciones para que ustedes veáis todos los productos que vienen el kit y a medida que os vaya diciendo lo voy enseñando y os voy explicando un poco para qué sirve mi primera impresión sobre esta manicura es bastante buena llevo 2 días ni se me ha levantado nada ni he tenido problemas ya sabéis que yo he hecho una mano en la frutería y normalmente esto no me dura porque hasta con cajas y todo eso pues no me suele durar y la primera impresión es bastante buena pero no os puedo decir nada hasta que no pasen 14 o 15 días y yo diga mirad chicas me han durado bastante están intactas se me ha caído entonces las tengo a prueba también os lo digo como bien os digo yo ya lo saqué y todo porque no tenía intención de haceros el vídeo y lo tengo todo aquí metido todo lo que tengo aquí metido que ahora veréis que es muchísimo es lo que trae el kit vamos a empezar por los accesorios que son 2 los que vienen traen el kit trae este empuja cutícula que la verdad me sorprendió bastante porque normalmente cuando traen empuja cutícula los kits son o un palito de naranjo pelo y mondado o el típico ese que trae como una V que haces así lo que haces es trozarte las cutículas y este no este es un empuja cutícula en condiciones ¿veis? y este para despegar la cutícula es de metal es de metal pesa bastante trae a su fundita y lo siguiente que está en el apartado accesorios es este cepillito de manicura y encima viene muy chulo morado con purpurinita no sé si lo podéis ver ahí normalmente es para quitar el polvo cuando pasas el buffer o el taco por encima para retirar y todo eso y para limpiar lo que es la uña por dentro en nuestro apartado de limpieza e higiene lo primero que nos trae es este pedazo de rollo de algodón de este que es súper bueno para limpiar y desmaquillar nuestras uñitas traen 250 unidades ¿veis? no es algodón es así esta telita que nos suelta pelusitas viene para precortado ya y todo en este apartado también nos viene este desinfectante de manos el líquido que viene muy bien porque trae el pulverizador y ya os digo tanto para desinfectar las manos como también echarle un poco al cepillo a las herramientas que estemos utilizando ahora pasamos al cleaner o limpiador que trae 125 mililitros y esto es para cuando terminamos la manicura permanente el residuo que queda encima de la uña pues hay que quitarlo y se quita con esto y por último pasamos al removedor que también trae 125 mililitros todavía esto no lo he utilizado porque evidentemente me las acabo de hacer y espero no tener que quitarmela en 15-20 días porque tengo mucha fe en estos productos ahora vamos a pasar al apartado de limas y el buffer que es el taquito encontramos estas tres cosas tenemos un palito esto cuando yo empecé en el 2000 que se estaban poniendo muy de moda por lo menos yo lo conocí en ese tiempo era un esto era una herramienta pues de hacer nail art este es marmoleado yo lo tengo de muchísimos colores y mucha esto de diferente manera y esto se ha puesto muy de moda porque con el gel el gel de construcción y eso la gente lo utiliza para hacer líneas de risa y hacer lo que es el dibujito de la manicura francesa después trae este bloque pulidor blanco que es 100-100 es decir que tiene todos los lados que liman igual y trae esta lima recta 100-180 bueno las que estéis viendo este vídeo que deseáis de uña ya sabéis pues lo que significa que una cara lima más es de grano lo más gordito y otro de grano lo más finito y por último pasamos a lo que son productos básicos para hacernos las manicuras que este kit trae 5 y la verdad que vienen súper bien lo que trae es el primer ultra blonde que lo que hace es que ayuda es que ayude a que las uñas artificiales o lo que le pongamos encima pues se adhieran mejor a nuestra uña natural siguiente que este kit trae es esta híbrida base esto contiene vitamina E y ayuda a retirar con mucha más facilidad el enmaltado permanente y aparte que dice que aparte hace de capa protectora pues nos ayuda a fortalecer nuestra uña natural dice que con esto dura más o menos tres semanas lo que es nuestra manicura bien y trae 10 mililitros después yo no he comprado ningún color solamente quería la francesa que es lo que me gusta este kit trae este tono que es el French Rose y es este color tan natural tiene un poquito de subtono rosadito y la verdad que me gusta bastante después el otro paso que trae es el Extra White también tiene 10 mililitros con una pasada queda súper blanco pero yo siempre doy dos lo que más me gustó fue que tiene el pincel finito especial para hacerte lo que es la línea de la sonrisa entonces te facilita mucho más lo que es el trabajo y por último trae este Top Gloss también es de 10 mililitros lo hay en mate también y mirad el brillito que te deja en la uña la verdad y con este producto terminamos lo que es el kit la verdad que no me digáis que por 34 euros con 50 no merece la pena pues tener esto si ya tenéis una lámpara en casa pues os sale barato si tenéis que comprar el kit con la lámpara y todo eso pues normal pues lógicamente te sale mucho más caro pero ya os digo que yo lo que quería era probar nuevos productos que fueran un poco low cost ya que los míos de buena marca se han estropeado y los que yo tenía ahí de Better como son los tarritos estos pequeñitos que yo utilizo pues se han puesto ya bastante pastos y necesitaba comprar otro y nada he probado con esto hasta ahora hasta ahora estoy muy contenta no se me ha despegado nada nada tengo las uñas totalmente flexibles vamos muy naturales también tenía muchas ganas de utilizar lo que es mi bolsito de Primor que no sabía en qué lo iba a utilizar y nada lo voy a dedicar para guardar todo lo que son mis nuevos productos de manicura y nada chicos y chicas pues ya os voy contando a ver qué tal me funciona si esto funciona pues es perfecto porque tendría otra nueva marca pues para mis manicuras y todo eso pues nada truqueros y truqueras espero que os haya gustado este vídeo enseñando los productitos ya os digo que ya más para adelante en el momento que pasen dos semanitas o tres pues ya os comentaré si esto merece la pena o no en principio estoy contenta pero tengo que darle más días para ver si se levanta si no se levanta y nada que muchísimas gracias a todos y a todas por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo un besito muy grande para todos y para todas y que como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao chau 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 chau